Para contar el canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien, me haces bien Me haces bien Te quiero de mí o monos Te quiero sobre todo Me haces bien, me haces bien Me haces bien Hasta ver que el reflejo De tus ojos en los míos Cómo se lleva un frío Para entender Que el corazón no miente Que afortunadamente Me haces bien, me haces bien Me haces bien Para contar el canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien, me haces bien Me haces bien Basta ver que el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva un frío Me haces bien, me haces bien Me haces bien Me haces bien, me haces bien Me haces bien Me haces bien, me haces bien Me haces bien Por Dios